Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Seguimos con el repaso a las 24 selecciones de esta apasionante Eurocopa de Alemania que vamos a vivir. Y hoy le toca el turno a Albania. Albania, rival de España, por cierto, en ese grupo B. Rival de España, una selección albanesa que yo creo que tiene bastante más calidad de la que mucha gente se imagina, de la que mucha gente piensa. Obviamente no está en el rabillete de las grandes selecciones de esta Eurocopa, pero es un equipo que tiene su peligro y que tiene sus jugadores interesantes que vamos a ir analizando aquí uno por uno. Dirigido, por cierto, por este hombre, por Silviño, que muchos le recordaréis, lateral, que jugó entre otros en el Barça y que está relanzando su carrera como entrenador en esta selección de Albania a la que ha podido clasificar para esta Eurocopa. Y es un equipo que ya digo que tiene su peligro, va a jugar contra España. Vamos a analizar bastantes cosas del equipo de la selección de Albania, cuál es el esquema de Albania, cuáles son sus principales jugadores, algunos futbolistas más conocidos para el público como Aslani o Ramadani, otros menos como Asani, pero que son peligrosos, Zicalesi, en fin. Mucho que analizar de esta selección de Albania. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Ya digo que aquí tenemos a Silviño con esta bandera de Albania en el cuello después de clasificar el equipo de Albania para esta Eurocopa de Alemania. Y vamos a ver hasta dónde puede llegar esta selección de Albania. Que entre otras cosas, ahora vamos a ir al campito y vamos como siempre hacemos para ver los esquemas de los equipos. Habitualmente el dibujo es exactamente este que estáis viendo. Este es un partido amistoso que perdieron recientemente contra Chile. Defensa de 4 y doble pivote. Y luego Bairami por delante. Un 4-2-3-1 bastante clásico, que es lo que suele hacer Albania con Gisay, Mijay, con Jim City y con Mitaich en este partido. Luego vamos a hablar de más cosas. Y luego este doble pivote que es prácticamente inamovible, Aslani-Ramadani, los dos jugando en la serie, con Bairami por delante. Este es el esquema, digamos, más tradicional de la selección de Albania con algunas variantes y algunos detalles. Aquí tenéis otro partido. Otro ejemplo también de este partido contra Chile. Aquí Bairami viene a recibir a esta zona, pero insisto, defensa de 4 con Gisay, Mijay, Jim City y Mitaich. Ese es un poco el equipo, con Ramadani y con Aslani, doble pivote. Por ahí se va a mover bastante la selección de Albania. Luego vamos a ir comentando algunos detalles más. Aquí tenéis otro partido. Este es un partido contra Suecia. Aquí tenemos a Balio, el lateral del rayo. Y luego tenemos a Mijay, Jim City y Mitaich, que son algunos de los jugadores habituales de esta selección albanesa. Y luego ya digo, Ramadani y Aslani. Bueno, mucho que comentar de la selección de Albania, amigos de Mundo Maldini. Vámonos ya al campito. Ya lo tenemos aquí. El campito de momento limpio para ir colocando a esta selección de Albania. Y vamos a hablar de algunos jugadores. El portero. Aquí hay dos porteros que se pueden pelear por el puesto. Uno es Berisha, que está jugando en el Empoli italiano. Vamos a ver en este vídeo cómo hay una conexión importante de la Serie A con el fútbol italiano, con el Empoli en particular o con la Serie A en general. Pero bueno, Berisha en la portería. O Stracosha, el portero que está en el Brentford en Inglaterra. Yo creo que entre estos dos. Yo me inclino por Berisha, pero bueno, en cualquier caso, Berisha o Stracosha. Vamos a dejar a Berisha, aunque las posibilidades de Stracosha están ahí. Vamos con la defensa de cuatro. Ya habéis visto antes que juega defensa de cuatro siempre el equipo. Yo creo que Gisay, que es el lateral titular, jugador de la Lazio, jugador que veíamos en el Nápoles, que puede jugar también en la banda izquierda. De hecho, en la Lazio ha jugado partidos en la banda izquierda, también en el Nápoles lo hacía. Jugador muy versátil, bastante buen llegador. Pero bueno, Gisay es el lateral derecho. Y el lateral izquierdo sería Mitai. Yo creo que estos dos laterales son bastante inamovibles. Luego vamos a ver en alguna jugada cómo Mitai es un futbolista que también llega por dentro. Vamos a ver ya cómo llega también por dentro en algunos momentos a crear peligro. Porque es un equipo que tiene cierto vuelo con los laterales. Tiene cierto vuelo con los laterales. Lo vais a ver, amigos de Mundo Maldini, porque los dos llegan. Aquí tenemos, por ejemplo, esta jugada. Lo vais a ver aquí. Este es un partido contra Bulgaria en el que vemos cómo está llegando Asani, del que voy a hablar. Lachi también, del que voy a hablar. Muchi, que está en la banda izquierda. También lo hablaré de él, que no es lateral. Y Mitai, que está llegando a esta posición centrada. Es un lateral que tiene bastante proyección ofensiva, pero que fundamentalmente también llega por dentro. Ya lo estáis viendo. Llega por dentro al ataque. Yo creo que todo eso es importante en la selección de Albania. Por supuesto que sí. Vamos a continuar. Vamos con los centrales. A ver, en los centrales yo creo que hay muy poca duda. Yo creo que puede jugar Jim City, el jugador del Atalanta, como central izquierdo o central derecho en cualquiera de las dos posiciones. Todo va a depender un poco de cuál es el otro central. Porque si juega Mijai, como hemos visto antes en algunas imágenes, jugaría como central izquierdo Jim City o Mijai, o también la posibilidad evidente de que entre también Ismalji, el jugador del Empoli, que también está jugando en Italia en el Empoli. Yo creo que hubo una posición segura que es Jim City y luego la otra entre Mijai y Ismalji. Yo creo que son las dos opciones. Y luego para el lateral derecho también, por ejemplo, la opción de Value, por ejemplo, el jugador del Rayo Vallecano. Yo creo que por ahí irían los tiros, pero defensa de cuatro desde luego de la selección de Albania. Vamos a colocar a Value un poquito más. Aquí está, para que le veamos bien. Vamos con el doble pivote absolutamente inamovible. Hay solo una pequeña variante con alguna posibilidad, pero desde luego Aslani, el jugador del Inter, que es verdad que cuando se lesionó a Brozovic la temporada pasada podía tener su oportunidad de empezar a jugar mucho más en el Inter, pero al final Chalanoglu retrasó a la posición de medio centro y ahí se quedó sin opciones Aslani. Pero es un buen jugador, un jugador que maneja bastante bien el mediocampo y desde luego en la selección de Albania sí que le vemos en su nivel. Aquí ya en Albania sí le vemos en su nivel. Aquí lo tenemos, por ejemplo, manejando el partido. Aquí lo vamos a ver. Aquí lo tenéis ya con Ramadani. Ramadani Aslani buscando a Mita y el lateral izquierdo que os he comentado antes. Este doble pivote, apertura a las bandas, a los costados. Un jugador bastante bueno con la pelota, un jugador bastante seguro con la pelota. Tenemos en esta jugada, vemos cómo Asani se mete por dentro también. Ahora hablo también de él. Pero bueno, un jugador que yo creo que en este intento de fútbol control que muchas veces vemos en la selección de Albania, pues sí que es cierto que en algún momento lo tiene. Aquí tenemos, por ejemplo, en una fase defensiva de Albania, pues aquí tenemos a Ramadani por detrás y a Aslani. El doble pivote como siempre. Con Lachi, con Broja, luego habló de él. Con Asani, con Bairami. Pero bueno, Aslani y Ramadani prácticamente un doble pivote casi inamovible. Casi casi inamovible. Vamos a colocar también a Ramadani, el jugador del leche, jugador importante. Seguramente a la hora de defender es un poco más defensivo Ramadani que Aslani. Es decir, a la hora de jugar un poquito más entre centrales es un poquito más defensivo Ramadani que Aslani. Pero bueno, ese doble pivote prácticamente paralelo como suelen jugar. Y ojo a Ramadani porque también es un futbolista que tiene un buen desplazamiento de balón. Es una cosa que también vemos en la selección de Silviño. Este tipo de desplazamientos de balón de Ramadani, aquí lo vemos, también son bastante habituales. Este es un partido amistoso que jugaron en Suecia. También bastante reciente. El doble pivote está claro. El doble pivote está muy claro, amigos de Mundo Maldini. Es verdad que puede entrar también Vare. Puede entrar también Vare en el centro del campo. Pero yo creo que Ramadani y Aslani prácticamente no hay mucha capacidad de sorpresa por aquí. Luego, detalles importantes. Para el costado izquierdo, el más defensivo posible es Seferi, el jugador Seferi. Está jugando en el fútbol árabe hace ya tiempo y aquí sería el jugador más defensivo posible. También está la posibilidad de Uzuni, por ejemplo. El jugador del Granada, por supuesto, que puede entrar por aquí. Ya habéis visto alguna imagen antes, la que le vemos por aquí entrando por dentro. Pero yo creo que Seferi sería el titular. Por dentro, sin duda, Vareami. Le hemos visto antes cómo se colocaba. En alguna imagen hemos visto cómo se colocaba por dentro y ayudando un poco al doble pivote. Vareami es un jugador importante en esta selección. No tengo ninguna duda que es un jugador importante en esta selección. Está jugando en el Sassuolo, en Italia. Y luego también, y lo hemos visto, también puede entrar Lachi. Lachi o Vareami puede entrar. Pero yo creo que Vareami es un jugador mucho más hecho y de más nivel. Yo creo que sería el titular. Y para la banda derecha, uno de los jugadores que pueden sorprender, probablemente, en esta selección de Albania es Asani. Está jugando en el fútbol de Corea, en el Wanju de Corea. Pero tiene una pierna izquierda fantástica, Asani. Jugador, una pierna izquierda que yo creo que ha hecho varios goles con la selección. Están, desde ese costado, yendo hacia adentro y sacando disparos, la verdad, espectaculares. Y yo creo que es una de las armas que puede tener la selección de Albania. Una de las armas, probablemente, que menos esperan. Aquí tenemos, este es un gol que le marca a República Checa. Desde ahí, desde el perfil derecho hacia la izquierda y saca el disparo, permanentemente. Es un disparo que sale más raso, pero es gol al primer palo. Lo recuerdo perfectamente, con Cicalesi, con Vareami, aquí está Seferi. Ya os he dicho que juega en el costado izquierdo, pero ojo con Asani. Y ojo con los disparos de Asani que pueden sorprender. Gol a Polonia, también desde ahí. Golazo prácticamente a la escuadra desde ahí. Es algo que seguramente los rivales de Albania tienen que pensar. Controlar a Asani y no dejarle recibir, porque como se gire y busca el disparo con la izquierda, su disparo es espectacular de Asani. Una de esas cosas que seguramente pocos ven en la selección de Albania. Así que Asani muy peligroso con esos disparos desde el costado derecho. Y luego, más opciones, Mucci puede jugar aquí también. Pero vamos, yo creo que Asani no hay ninguna duda que va a ser titular. Mucci puede jugar también. Y luego ya entramos en el delantero centro. Cicalesi, muy potente del Conexport turco, con bastante movilidad. Es una de las posibilidades. Broya también. Si hubiera jugado un poquito más en la Premier, tendría más opciones. Broya también. O el propio Daku. También son jugadores para entrar. O incluso Manai. Digamos que en cuanto a la delantera, tiene bastantes opciones a la selección de Albania. Esta es la selección de Albania. Jugadores como... A mí lo que me parece más importante, mientras vamos colocando la defensa, yo creo que sería así. Doble pivote, Ramadani, Aslani. Importantísimos los dos. Importantísimos los dos. El corazón del equipo, desde luego. Seferi, con su capacidad para trabajar en la izquierda, muy importante. Aslani, insisto, esos disparos para el... Desde el costado derecho dispara con la izquierda con mucha potencia. Bairami en la media punta y arriba. Vamos a quedarnos con Cicalesi. Y este sería un once en 4-2-3-1. Bastante razonable de la selección de Albania. ¿Hasta dónde puede llegar? A ver, lógicamente, si Albania se clasifica para octavos de final, ya será un éxito. Llegar a cuarto será un auténtico exitazo de la selección de Albania. Un abrazo. Chao, 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 chao.